Un placer, un honor estar aquí a la frente de ustedes, de futuros profesionistas en diversas áreas profesionales. Excelente la presentación que acaba de preceder. Bueno, siempre es darles a ustedes una oportunidad, una forma de que tengan una elección correcta de carrera. Porque muchos, todos quieren ser abogados, yo soy abogado, pero bueno, quieren ser médicos, quieren ser administradores, etc. La oferta que les tenemos el día de hoy es la carrera de criminalística y criminología. ¿Sí han oído de ella? Sí, 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 la ley del orden, cons, somos igualistas, no más que más chaparritos y más petitos, pero de ahí afuera seríamos igualistas, vamos rubios. Entonces, bueno, esa carrera como tal que existe en México es una realidad. La ciencia como tal de ser científico en México, en investigaciones específicamente, Bueno, es parte de lo que es ahorita un bombo, esto se los puedo garantizar. Formen parte de la comunidad de academia a nivel Facebook, por favor. Métanse, porque ahí se van a dar cuenta el movimiento que tiene la Academia Internacional y el tipo de convocatorias que tenemos de bolsa de trabajo. Para que vean, por ejemplo, Banamex hace dos meses nos pidió 250 ingresados en la licenciatura de criminalística y criminología con un sueldo de 25 mil pesos mensuales, ahí está la convocatoria. Estamos hablando de un recién ingresado, con título en trámite, que ya puede conseguir ese tipo de empleos. Entonces, bueno, esa es parte de lo que les venimos ahora a conocer. Pero bueno, ahorita como tal voy a poner al frente un video. Si se dan cuenta que ahorita ya tenemos, ya en el Instituto Federal ya vivimos en Big Brother DF. ¿Correcto? Ya todos nos incluyen. Ya cuando voy al baño, de verdad, ya no pongo una cobija para no ser listo. Pero bueno, es parte de lo que son las investigaciones nuevas. Es parte de lo que están avanzando las investigaciones a nivel nacional e internacional. México es una de las ciudades que más cámaras de video tiene colocadas a nivel oficial. ¿Correcto? Esta cámara está al frente de C4. ¿Correcto? Se grabó aquí una imagen ahí un poco grotesca. Quiero que la agradecemos desde el punto de vista profesional. ¿Correcto? Se ve que, bueno, ya hablar de homicidios, de delitos, etcétera, a nivel nacional ya es bastante común. Ustedes se paran en cualquier puesto de periódicos y ven un periódico donde hay un decapitado con una imagen de una mujer desnuda. ¿Correcto? Entonces, bueno, ya realmente lo que quiero es darles una oportunidad de que ustedes piensen si pueden producir, si pueden desarrollarse en una carrera de este tipo, en una carrera que es ser investigador profesional científico. Insisto, desafortunadamente por la cuestión de nuestro país, actualmente ya se requiere más personal capacitado y profesional para desarrollar ustedes en esas áreas. Vamos a ver este video con precaución. Por favor, ¿pueden actuar? ¿Pueden apagar la luz del frente? Por cuestión de tiempo lo vamos a ver nada más una vez. Este es un video normal de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto son cientos de videos al día de delitos, de homicidios, etcétera. Esto tenemos que analizarlo desde el punto de vista criminalístico, desde el punto de vista profesional. Este sujeto está provocando a todos los demás. ¿Correcto? Aquí aventaron a un señor, 67 años. Creo que le va a la América, digo, tal vez por ahí está. Aquí todos pumas, ¿verdad? No les vale. Aquí se da una confrontación. Vamos a poner otro video, por favor. Quería que miran el antecedente de que hay una provocación, hay una pelea. ¿Por qué les parece común pelearse en México? ¿Porque me vio feo? ¿Porque se me cruzó con el carro? ¿Porque no me dio el paso? ¿Porque le digo algo a mi novia? Eso es muy común, ¿saben? Pero bueno, cuando alguien vaya con su pareja y sea muy guapo o muy guapa, sientanse orgullosos y alguien dice algo. No sean provocadores. Es ahí donde vemos la parte de crinología. ¿Cuántos muertos hay en México porque tuvieron algún tipo de confrontación verbal o visual? Ok, dicen que está cargando. Este mismo video, son dos videos encontrados, son dos cámaras. Ahora de este punto. Ah, no va a México. No, no era de la América. Ha de ser este, se ve medio raro. No, es cierto. Observen entonces, sesenta y tantos años, es el único señor que detuvo la procuraduría. Por este delito que ustedes van a precisar ahorita. Sé que de esto hay mucho en YouTube, sé que hay muchos videos de este tipo. Pero señores, es un video real en México, esto, ¿verdad? Ahí por Tlalpan. Lo que quiero es que analicen realmente qué es lo que sucedió, materialmente qué es lo que sucede. ¿Ok? No nos van a decir el chisme, no nos van a decir qué pasó. Simplemente, criminalísticamente, debemos tener la seguridad y el conocimiento para saber exactamente qué está sucediendo. Se los voy narrando. Si se percatan, este joven está pegando con un cinturón. Este también. Aquí ya lo podemos ver. Y este, vean, en las manos. En las manos trae dos puntas. ¿Sí saben qué son dos puntas? ¿Correcto? Está usando un pajillazo, lo que se conoce como pajillazo, el cinturón. ¿Correcto? Sí, no muera eso. Le dijeron, está. ¿Correcto? Regresa el que traía el traquillazo. Vean a este sujeto. Es el viejito. Perdón, la persona de dar la manzana. Dieciocho piquetes. ¿Correcto? ¿Lo quitamos? Sí, todos le hicieron como le hacen los visteces. Pero a ver si les... Aquí la cosa es simple. Yo sé que les llamó la atención. ¿Podría ser morbo? Posiblemente. Los que nos dedicamos a esto lo vemos desde el punto de vista profesional. ¿Se dieron cuenta que el oxiso lo mataron delictivamente? Estamos hablando de que el oxiso estaba provocando, ¿cierto? Era una desventaja absoluta. Era uno contra cuatro. Los otros estaban huyendo. Se estaban yendo. Y él seguía correctándose y los correcteó. ¿Correcto? Entonces ahí es donde tenemos que ver la parte criminológica. Hay provocación. Los otros se defendieron. Eran cuatro, sí es cierto. ¿Con qué lo mataron? Con una de las puntas que traía el amigo que venía con él. ¿Correcto? Entonces es parte de lo que tenemos que analizar nosotros criminológicamente, científicamente. Y tenemos que ver si eso es lo que podemos hacer nosotros. Digo, aquí ustedes dirían, bueno, que abusivos entre cuatro o cinco matan a una persona. No, señores, también hay provocación. ¿Ok? Ahora, ¿se puede manejar un momento motivo? ¿Ustedes cuántas veces se han sentido tan frustrados, enojados, que tal vez no se acuerdan de lo que hicieron? ¿Alguna vez les ha pasado? No, eso es borrachera, no. Me refiero a que si les ha pasado, en el sentido estricto de, sentir que no pueden controlar esa ira. Que criminológicamente, a nivel psicología, también se maneja, que es un momento emotivo. Hay tanto, pero hay tanta rabia, que actúa de una forma que yo no tenía pensado hacerlo. ¿Correcto? Entonces parte de lo que también ustedes van a investigar. Esta carrera es exagerada militante. Maneja varias vertientes. Maneja grafología, grafoscopía, trastro terrestre, criminalística, criminología, medicina forense, fotorregio forense, tránsito terrestre, balística forense. Son materias exageradamente apasionantes. Mi historia en el 95 regresé a la licenciatura en Derecho, tomé un diplomado en criminalística y desde entonces a la fecha, más de 20 años ejerciendo la criminalística como tal. Una carrera nueva, insisto. Es muy apasionante. Insisto, que no se presta amor por la carrera, es una carrera muy, muy bonita. Vamos a poner ya la presentación, por favor. La Academia Internacional como tal tiene más de 15 años trabajando. Más de 15 años, más de 35 mil egresados en diversas materias de ciencias forenses. Somos la única empresa en ciencias forenses, la única que capacita al ejército mexicano. Ese es nuestro nivel, ese es nuestro prestigio. Capacitamos a policías de diversos estados, a procuradurías, a servicios periciales, instituciones del tamaño de lo que sería el servicio panamericano. lo que sería el grupo nacional provincial. A todos esos los capacitamos en diversas materias de ciencias forenses. Certificamos peritos a nivel nacional. Acabamos de certificar a los peritos transterrestres de Mérida y Yucatán. Ese es el nivel que tenemos. La docencia en Academia es otro nivel. La siguiente, por favor. Aquí yo te presto. Yo lo mordo. Mi correo electrónico está abajo. Si me gustan tomar, no me manden chistes, por favor. No. ¿Alguna duda? Con todo gusto. ¿Hemos capacitado a nivel nacional? Completamente. ¿Tenemos certificado en control de calidad? Lo que sería formación académica. ¿Hemos capacitado diversas instituciones, empresas, etcétera? La pregunta es, por ejemplo, me ha profitado en muchos. ¿Todos son para ser policías? No, claro que no. Esta carrera no es para ser policía. Es para ser investigador científico. Pero, por ejemplo, ya todas las policías, ya lo que están generando son investigadores científicos. Ya los puestos ya no es tanto de policía de primer contacto. Ya es policía e investigador científico. El sueldo que está ofreciendo, por ejemplo, ahorita el Estado de México y metan las convocatorias, un policía e investigador científico, están ofreciendo un sueldo de 18 mil pesos mensuales. Recién egresado. Lo que no gana un abogado, lo que no gana un anquilador, lo que no gana un montador. ¿Por qué les hablo de cifras? Señores, yo creo que es parte de nuestra ambición profesionalmente también, ¿verdad? Que generar un nivel económico mucho mejor que podemos tener ahora. Entonces, es válido que sepan realmente cuáles son las oportunidades. Un abogado, con todo respeto para los abogados, insisto, yo soy abogado, ahorita egresado con título de cualquier institución, llámese ANAWAC, llámese UNAM, llámese POLIC, no sé si era, pero bueno. Entonces, de donde sea, señores, el sueldo que les ofrece es trabajar en la TIS con algo para los camiones y comidas. Y eso lo saben, quien conozca abogado, acá la pregunta. Esta carrera, por ser nueva, por necesitar tanto instituciones particulares como oficiales, que necesitan realmente este tipo de prestado de servicio, ya lo que es lo que nos está generando el auge y el nivel de nuestros egresados. Pregunta, si han buscado trabajo en cualquier empresa, ya les hacen estudios, ¿cierto? Psicológicos, etc. Pues, ¿qué se creen? Que ya no nada más les hacen estudios psicológicos, ya les hacen estudios criminológicos. A mi empresario me interesa más saber si esa persona puede tener tendencias de criminal, a que pueda con el puesto, y si puede con nosotros, que mejor. Pero ese es el nivel, estar contratando a mucha gente en instituciones privadas, para trabajar en esta área específicamente. Pero bueno. Nuestras instalaciones. Contamos con tres edificios en la parte neurálgica del área judicial. Conocen Ciudad Judicial, allá por el millón, en el centro de la ciudad, por Televisión Chapultefec. Ahí contamos con tres planteles. ¿Correcto? Todos equipados con laboratorios, todos equipados con áreas, somos católicos, todos equipados con laboratorios, biblioteca, áreas de entrenamiento. Y a la fecha, somos la única empresa también en esta área. La única, que ya tiene dos hectáreas para hacer trabajo forense, aquí en el municipio de Tecana. Es decir, ya vamos a poder hacer ahí, desde explosiones de vehículos, choques de carros, inserios de casas, podemos hacer mucho más trabajo. Estamos pidiendo permiso a la Secretaría de Salud para que nos permita tener, ciertamente, una granja de cadáveres. ¿Sí saben qué es eso? No, en el centro. ¿Vamos en cadáveres? ¿Saben más? No. Eso está en otro municipio, ya por la Marquesa. Pero bueno, estamos hablando de que vamos a poder analizar cadáveres en descomposición, por tiempos, etc. Ver lo que sería entomología, lo que sería el análisis del insecto, para saber cromotanato diagnósticos. Es la forma en la que ya vamos a trabajar. Insisto, somos hasta ahorita la empresa más grande que existe. ¿Por qué le ponemos esta imagen? No somos institucionales, es decir, no trabajamos para ninguna, no somos afines a ninguna institución pública. ¿Correcto? Somos completamente particulares. Lo que les pongo aquí es precisamente que las convocatorias de las instituciones a la primera que le digan es academia, por el nivel de nuestros ingresados. ¿Correcto? Los docentes que tenemos, los que van a tener ustedes al frente, imagínense, su servidor, soy el que menos experiencia tiene en el área, con más de 20 años como perito. Los demás son directores de PGR, directores de química, directores de balística, directores de sistema de identificación, gente que toda su vida se dedicó a trabajar en ciencias forenses. Esos van a ser sus docentes. Nosotros no les vamos a poner a alumnos recién engrasados a darles clases. No. Todo maestro que ustedes tengan debe ser certificado. Tenemos convenio con la Universidad de La Habana, Cuba, ellos no certifican a los docentes, especialmente en un mes tenemos certificación de más de 140 maestros de nosotros. Ese es el nivel que manejamos. Es lo que les ofrecemos como nivel. Y bueno, señores, Academia Internacional es de las pocas empresas particulares que si bien es cierto es una empresa con fin lucrativo, también es una empresa que debe exigirles absolutamente. En la Academia Internacional la puntualidad es puntualidad. El acceso es a las 8. A las 8, con un minuto, nadie entra. ¿Correcto? Y se los ponga sencillo, no entra ni el maestro. Así que el maestro siempre está 10 minutos antes para darle la clase. Es formar profesionales de forma integral. ¿Correcto? Asistencia, señores, todos tienen que asistir. Única causa para no asistir de funciones muy cercanas. Estamos hablando de abuelo, padre, madre, hermanos, hijos. De otra forma, no hay manera de faltar. Si faltan más de su 20%, por las razones que sean, se pasan al otro trimestre otra vez. Pero esto es calidad, señores. Este reglamento es un extracto de lo que sería el reglamento de universidades como el TEC de Monterrey como la Universidad de Náhuatl. ¿Quieren calidad, señores? Se lo vamos a dar. Pero deben empezar desde que ingresan a la escuela. Calificaciones, señores, estamos en un México donde nuestro rendimiento escolar es muy, muy bajo. Si lo han visto, ¿vieron la película de Panzazo? Y si no, vean la que era, para que vean dónde estamos. Estamos hasta abajo de lo de abajo. Entonces, señores, en la carrera internacional el promedio mínimo para estar dentro de la escuela es de 7. Pero les pregunto, si el promedio mínimo fuera de 9, ¿cuál sería la calidad de ustedes? Mucho mayor, ¿verdad? Entonces, señores, estamos arriba nosotros de cualquier escuela porque les exigimos un nivel mayor. Pronto se nos va a autorizar que el promedio mínimo sea de 8. Señores, se van a obligar a estudiar. Van a crecer. Ese es el objetivo de una carrera. Es el objetivo de estudiar. Así que, señores, nos invitamos. Orden de disciplina en Academia Internacional nadie se pelea, nadie hace bullying, nadie nada. ¿Correcto? Así que es muy simple respetar eso. Adicciones. Sabemos que hay gente que tiene alguna adicción. ¿Correcto? Si se detecta en Academia no se les apoya completamente con la edad psicológica y la edad médica. ¿Ok? Ya que si van a distribuir, bueno, deben mocharse con Academia. No, es cierto. Entonces, ¿sí me meto? No, claro que no. Absolutamente. Señores, bueno, por cuestión de tiempo así, tengo 10 minutos, ¿verdad? Correcto. Vamos a analizar un caso. Pongan atención. Revísenlo, analícenlo. Voy a tener que ir un poco rápido. Así que, despiértense. Este asunto fue uno de los últimos que tomé en la Procuraduría General de Justicia. Me llegó un expediente que una mujer mereció 36 años, ama de casa, ama de los menores, esposa de Juan Pérez. Supuestamente la muerte es por una precipitación es decir, se cayó de unas escaleras. La causa de la muerte es un traumatismo toraco-abdominal. ¿Quiere decir traumatismo? Colocalmente, hay una fractura, un rompimiento a nivel del tórax, a nivel del pecho, a nivel del abdomen. ¿Correcto? Hay un golpe muy fuerte en esa parte. Fue en un centro de fútbol llarnero, de esos que tienen apenas polvo en el piso. Perfecto, me entregan todo lo que serían los expedientes, lo que viene incluyendo el inicio de la evaluación previa, incluyendo la investigación que se empieza a realizar por parte del Ministerio Público, pues ya sabían que cualquier persona del área médica que tiene conocimiento o presume que una persona fue lesionada de forma dolorosa, de forma culposa, etcétera, tienen la objeción de denunciar. Si llegaron ustedes con su odontólogo de la familia, con los dientes porque les pegó el papá, porque les pegó el marido, etcétera, 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 el medio de ser odontólogo tiene la objeción de llamar al Ministerio Público y avisar. Bueno, es parte de lo que tenemos en ese expediente, una visión médico legal de que la persona que esta mujer ya la llevan al hospital fallecida como tal. Van a intervenir varios peritos, todo lo que es ciencia forense, como por ejemplo criminalística, que se va a encargar de levantar el cadáver, de hacer la investigación centímetro a centímetro de ese cuerpo y de ver qué indicios tiene para nosotros interpretar qué le pudo haber pasado. Fotografía, yo sé que todos ustedes son fotógrafos profesionales y si no, de verdad, métanse al Facebook. Digo, por favor, métanse al Facebook, es bellísimo, me encanta, ¿por qué? Porque me encanta ver cómo se toman las fotos de aquí arriba para que sean más delgados, eso me encanta. O contra el espejo sumiendo el abdomen, por Dios, eso indica muchas cosas criminológicas que hoy no les voy a decir, pero bueno. Fotografía, es otro nivel, tenemos que hacer una fotografía que debe tener claridad, nitidez, enfoque, ¿correcto? Es una fotografía profesional donde tenemos que llevar el cadáver, fotografiarlo y dárselo a una persona que no hay de su lugar. Ustedes han visto que en las películas norteamericanas el investigador pone todas las fotos en la pared. Para eso sirve la fotografía frena. Si la veo más veces voy a encontrar mucho más detalles. Simplemente ustedes ahorita métanse a la foto de 15 años, si ya cumplieron 15 años, correcto, de 15 años del bautizo, de lo que quieran, de su boda. Entonces, vean que van a encontrar en cada foto un detalle que nunca habían visto. Una mano donde no debería estar, un cierre bajado, una mala cara, una persona que les estorba atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería analizar una fotografía. Química, ¿por qué creen ustedes que tenemos una persona que si se cayó y se mató, ¿por qué le tendríamos que hacer un estudio químico? Para ver si no tenía ningún contaminante en el cuerpo, una droga, un veneno, alcohol, ¿correcto? Podría haberse caído por ebria. Tenemos que investigarlo. Medicina de Regal va a decirme qué lesiones tiene como tal. Estamos hablando también de sistemas de identificación. ¿Cualquier cadáver en el Distrito Federal o en el Distrito Federal debe ser identificado? Ya sea por familia o ya sea por identificaciones plenas, creencias de lector, registros en algún archivo, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿también sistemas de identificación valen? Bastante. Ustedes, ahorita la persona que me antecedió en conferencia, ¿podrían describírmela? ¿Sí? ¿De qué color tiene el cabello? ¿Los ojos? ¿De qué color? ¿Nariz? ¿De qué forma era su nariz? ¿De bola chata? Señores, la tuvieron al frente media hora y no la identifican. ¿Han sido víctimas de un asalto? Porque si no han sido entonces no viven en el DF, pero bueno. Entonces, si han sido víctimas de un delito, ¿podrían identificar a su agresor? Mentira. Porque no saben describirlo. Esos retratos salvados que existen también no son útiles. Insisto, estas son ciencias forenses. Les pregunté cinco características de la cara. Tenemos más de 40. Correcto, forma de la ceja, grosor de la ceja, qué tan poblada la tenemos, cómo inicia, cómo termina, la nariz, qué ancho, de qué tamaño, recta, etc. Son varios características de aplicación. Eso es sistemas de identificación como tal que se lleva también en la carrera. Tenemos las testimoniales de los testigos, correcto. Tal cual, vamos a leer las testimoniales como bien en el expediente. Pongan atención, por favor. Testimoniales del esposo. Estamos en el domingo mi esposa y mis dos hijos en un campo de fútbol de enero, pasando el domingo anunadamente. Cuando al terminar el partido nos retiramos, siendo que a mí mi esposa delante de mí se tropece y se precipita a una altura de dos metros hacia el lateral de las secretarias que no tenían baratales y se cae de fecha en el piso. Corrí a levantarla y la llevé a la casa donde le di unas pastillas para el dolor y así pasaron cinco horas, siendo que como no se curaba la llevé con un güey cero quiropráctico. Sí saben los que traen el güeycito, excelente. Ok, no, no es el novio ni la novia, el cual le trae un güeycito y me la entregó, regresando a la casa y ya no despertó al día siguiente, por lo que le llevo al hospital del público para atenderle informándome a los médicos que ya habían muerto. ¿Ustedes han oído que la policía es mala y que son de alta tal? No, señoras, estuve en la procuraduría y crean lo que tanto hay elementos buenos, digo, malos, como hay excelentes elementos. Estos elementos de investigación le preguntaron a niños de 5, digo, de 6 y de 7 años, imagínense ese nivel profesional que tienen, lo cual generó lo siguiente. El niño de 6 años, un amigo, el papito y mi mamita los llevaron al fútbol y estaban tomando cerveza. Cuando nos iba a mi papá le pegó por el espalda un golpe con su mano y una patada en la cola lo que hizo que mi mamá se cayera sobre las escaleras. Mi papá le pegaba diario a mi mamita y le sacaba sangre porque llevaba borracho y le iba a derrotar hacia el piso hasta que dejara de moverse. Si hablábamos de él, nos pegaba a mi hermanita a mí con un palo. También cuando llegaba borracho le decía a mi mamita que quería coger y yo veía que le quitaba los parropiéndase y le decía algo a mi mamá que le dolía porque ella llorabilitaba mucho. Vivían en hacinados, vivían en un cuarto de 3x3, 4 de familia. También a veces le pegaba y llevaba su mano a mi mamita y le sacaba los pelos y la dejaban fuera. Una vez le pegó con una botella en la boca y le tiró su diente a mamá y en algunas ocasiones mis abuelitos veían esto y mejor se iban. Efectivamente, la señora no tenía los dientes frontales y el señor por hacerla tomar le metió la botella de un golpe y le tiró los dientes frontales. La señora estaba lesionada por todo el cuerpo, lesiones antiguas, cicatrices. Efectivamente, la sacaba, la golpeaba de tal manera que la sacaba a la calle ya desmayada para que los vecinos la recogieran. En fin, una herida bastante incriminada. ¿Correcto? Y bueno, estas son las declaraciones. La hermana coincide completamente con lo mismo. Pero bueno, entonces tenemos dos versiones, la que dice el papá que se cayó sola la señora y la que tenemos que le pegó para tirarla. Este es lo que sería el protocolo de necropsia. En región tórax abdominal, tórax, abdomen, pecho y abdomen, zona equimótica o esperativa, equimosis, término coloquial de un moretón, escoriación, una fricción, un raspón, de forma rectangular de 30 por 40 con características de producción de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Es decir que el objeto que le pegó venía de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo correspondiente a la caída. Sin más lesiones que describir, la pregunta es, tenemos dos versiones. ¿Ustedes creen que sí la mató? ¿Contesten? Sí. ¿Seguros? Si le empujó y se cayó y se cayó y se mató? La mató. Correcto. ¿Entonces si la mató? Sí. Bueno, yo creo que en la última conferencia les digo qué pasó porque ya se me acabó el tiempo. Es cierto, todavía tengo, todavía tengo. A ver, tengo un minuto. Señores, les estoy diciendo que estamos subiendo un nivel científico de investigación en México. ¿En qué momento les dije que tenía lesiones en la espalda? Exacto, entonces no le pegaron en la espalda. Se cayó sola la señora, punto. Si el señor le hubiera pegado un puñetazo en la nunca y una patada en la parte de atrás, señores, se genera una lesión. Eso es ciencia, es medicina. No es nada inventado, ¿correcto? Si no existe el indicio, no existe el hecho. Es una ley. Tenemos una rueda en México. Digo, soy mexicano aunque parezca alemán, pero no se rían. Puede ser su futuro, el sector. Señores, puede ser tan simple que ustedes se fueron con la idea de que eran maltratadas, no se fueron a la investigación científica, ¿correcto? Y eso es lo que pasa desafortunadamente en México. Todos somos culpables hasta demostrar lo contrario. Entonces, señores, los invito a conocer una carrera que creanlo, está teniendo mucho empuje y que mejor que sea de la mano y que nos tengan la confianza de que sean agentes internacionales. Que pasen buenas tardes.